Jesucristo nos habla hoy, reflexión del Evangelio diario de Lucas capítulo 21 versículos del 20 al 24 Las ruinas de Jerusalén y la venida de Cristo Cuando vean a Jerusalén asediada por los soldados y puesta en un lugar santo La abominación de desolación, la anunciada por los profetas, el profeta Daniel Entonces los que están en toda Judea huyan a los montes y los de dentro de la ciudad que se alejen Los de los campos que no entren en ella, el que está en la terraza que no baje a coger lo que hay de su casa Y el que está en el campo que no vuelva atrás para recoger su manto Estos días de venganza para que se cumplan todo lo que está escrito Hay de los que estén en sin y criando en aquellos días Habrá una gran apertura en el país y el castigo sobre todo el pueblo Caerán al filo de la espada y serán deportados a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles Hasta que se cumpla el tiempo de las naciones Oren para que vuestra oída no sea en invierno ni sábado Habrá en aquellos días tal tribulación cual no le ha habido Desde que Dios creó hasta ahora ni la habrá Y si el Señor no acortase aquellos días Nadie se salvará En atención a los elegidos se abreviarán Y si entonces alguien dice Miren aquí o allí, el Mesías No crean Porque surgirán falsos de Cristo Falsos profetas Y harán grandes prodigios y maravillas Hasta el punto de engañar Si fuera posible Aún a los elegidos Miren los que le han precedido Están pues atentos De manera que si les dicen Esta es justamente en el desierto No salgan Si están en su casa No crean La venida del Hijo del Hombre Pues será como un relámpago Sale del oriente Y se va como el viento al occidente Donde quiera que esté el cadáver Allí se reunirán los buitres Palabra del Señor Queridos hermanos Meditemos un poquito este evangelio Vuelvo y repito Estamos en una semana de transición ¿Qué significa eso? Que ya estamos preparándonos Para poder iniciar Lo que es pues El nuevo año litúrgico Pero esta semana Es conocida justamente Como una forma de alargar Un poquito Esto de hablar Del fin de los tiempos No del fin del mundo Como ya te decía anteriormente Sino del fin de los tiempos Que es la perfección del mundo Que nos habla Sobre Jerusalén Que fue pisoteada Y de la venida de Cristo Ay Jerusalén Si me olvido de ti Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta La Jerusalén Que quiere el Señor Esa Jerusalén Que escucha Que ama Y es la iglesia Acá de pronto Hemos escuchado La destrucción de Jerusalén En su templo Que fueron varias veces Tres para ser específico Pero todo aquello El hombre Pensando que destruyendo Jerusalén Podía destruir a Dios Como lo que pasa ahora En donde de pronto Pensando que destruyendo Una imagen Dañando un templo Dañando un templo O la fama de una persona Que de pronto está dedicada A las cosas de Dios Está destruyendo la iglesia La iglesia no se va a destruir Por el hombre Primero Porque el hombre es un ser humano limitado Y lo que ha fundado Dios Y lo que ha fundado Dios en la iglesia De hecho El fundador es Sin límites Ama sin límites Es decir Viene de lo infinito Es Dios Nadie puede destruir a Dios Podrá destruir su vida Podrán destruir la persona de tal Pero no la vida de Dios Esto debemos de tener Muy bien claro También Esto de Entender que En las circunstancias Como estemos Siempre es bueno Saber leer los signos de los tiempos Ahora tenemos que preguntarnos Porque el Evangelio nos presenta Un sinnúmero de ejemplos Esto que están embarazados Si estás en el campo Si estás en la azotea A ver La pregunta es Aquí En el meollo del asunto Tú En las circunstancias Que te encuentras En tu vida ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿De amigo tal vez? ¿O de un desconocido con Dios? Desconocido cuando no confiesas sus pecados De amigo porque el Señor sabe Lo que sientes Lo que tienes Lo que quieres Porque te relacionas con Él Porque oras Porque confiesas sus pecados Porque estás al lado de Él Porque haces un discipulado Esas son las circunstancias De la vida En el cual yo me he empeñado En conocer a Dios O de pronto me he empeñado En alejarme de Dios Hoy el Evangelio No es que implica temor No es que implica temor Sino que nos hace un llamado de atención Y nos hace esa gran pregunta de trasfondo ¿Cómo estoy yo de cara a Dios? En realidad Estos años que me ha regalado En esta pandemia tal vez Me ha acercado más al Señor He reflexionado más sobre el don de la vida Es bueno preguntarse eso Si estás más cerca Querido hermano Pues significa Que has entrado En esa oración En esa interiorización Que has encontrado El sentido de tu vida Hoy el Evangelio Nos invita a que estemos preparados Nos invita a que estemos alertas Nos invita a que vayamos Ayornando nuestra fe Nos invita a que reflexionemos Si miremos en nuestros adentros Cuanto Él ha hecho por nosotros Y cuanto nosotros podemos dar También por los demás En una forma recíproca Del saber recibir el amor de Dios Medítalo pues en tus adentros Piensa bien lo que el Señor De pronto quiere hacer contigo Y mira que el discipulado de Dios Es un camino de dirección Hacia el cielo Y esto Cuando hablamos de las ruinas De Jerusalén Y la venida de Cristo Lo único que se nos viene a la mente Es si estoy preparado Para recibir al Señor Si estoy preparado en la fe Para hacer que mi vida Sea una entrega total para Dios Y llegar al cielo María nuestra madre y compañera Nos ayude Y la venida de Cristo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?